¿Qué es la construcción de la Barra del Panteón? Es mandar recursos económicos. Los ciudadanos de Rancho Grande también están haciendo lo propio. Vamos a reiniciar las imágenes, Rafita, porque esa imagen es crónica de los organizadores de esto. Y esto es lo que nos dicen. Rancho Grande, un día más trabajándole aquí en la primer barda que estamos levantando al lado oriente del Panteón. Rancho Grande, de aquí, de donde están las formas, de aquí es de donde empezamos. Todo esto es lo que se ha hecho con su cooperación de ustedes, Rancho Grande, y por ahí de nuestros paisanos. Orgullosamente puro Rancho Grande, viejos. Todo esto se va haciendo con... Esta es una barda de 156 metros, es la primera barda de tres. Las tres son de 156 metros, son larguísimas, es muchísimo. Pero Rancho Grande es grande, la colonia Lázaro Cárdenas, mejor conocida como Rancho Grande, es grande. Su gente muy cooperadora, muy participativa, tanto la gente de aquí como los norteños, nuestros paisanos. Todo esto que están viendo, toda esta barda, es la primera que se está levantando de las tres bardas de 156 metros cada una. Una muy grande inversión. Hasta ahorita, hasta aquí, es pura inversión de la gente de aquí, de Rancho Grande, y la gente de cualquier parte de Estados Unidos, de nuestros paisanos. Gracias, paisanos. Ojalá por allá Dios les multiplique su dinero. Y sigan cooperando para su rancho, que al fin y al cabo, pues esta es su casa, que aquí los espera en un futuro. Porque es el destino de todos. Entonces esto es lo que llevamos bardeado ya en la barda oriente del panteón, de 156 metros de largo. Pues tuve la oportunidad, amigos del auditorio, de platicar con el delegado municipal, Jesús Murillo, delegado municipal de Rancho Grande, derivado de estos trabajos a los cuales la delegación también se está sumando. Jesús Murillo, bueno, pues es maestro albañil y estupendo. Y como usted puede ver, la construcción de la barda está en perfectas condiciones. Esto es lo que nos comenta específicamente con esta obra que se está realizando en Rancho Grande. Luego de que la colonia donara un terreno para que el camposanto creciera, porque ya estaba siendo rebasado. Ahí en el rancho se formó un comité y ellos empezaron a trabajar pidiendo una cooperacha a todos los ranchograndenses. Entonces, de eso se empezó a hacer la barda perimetral. Ahorita, pues sí, bueno, no llevamos tanto tote, o no llevan tanto tote, yo les ayudo ahí poquito. Pero va más o menos lo de un lado. Entonces, ahorita, de eso, de la cooperación de la gente de Rancho Grande. Hay otro que se hicieron también unos baños, pero ahí sí cooperó gente, trabajó gente allá en Estados Unidos. Ellos, de los paisanos. Sí, de puro Rancho Grande. ¿No había baños en el patio? No, no. Ahorita ya, afortunadamente, ya casi se terminaron. O ya más bien se terminaron, no al 100, pero sí están ya, este, creo que funcionando. Y eso fue de dinero de allá de paisanos de Estados Unidos, de Rancho Grande. Las bardas que andan echando, ¿qué tanto están contribuyendo cada uno de los habitantes de ahí? O sea, no sé si cada vez por familia. Bueno, ahí todos, se pidió una cooperación de, se pedía de 150 pesos, algunos dieron más, algunos dieron mucho más dinero. Entonces, pero ahí lo que pasa es que la gente es muy cooperativa. Ahí, unos llevan arena, otros piedra, y mucha gente va y nos echa la mano a vaciar, a acomodar las formas. Otros, pues, les llevan refrescos, comidas. Yo digo que la gente es muy, muy cooperadora ahí en Rancho Grande. Dime, mira la memoria cómo se construyó el panteón de, digo, el panteón de la iglesia de Plateros, ¿no? Desde Concarretones, desde Rancho Grande, llegaban a ayudar. No, órale. Igual también la iglesia ahí, con nosotros también, más o menos así se construyó, con pura cooperación de toda la gente. De hecho, este, es un proyecto de, ¿para qué área están delimitando? Más o menos, ¿cuál fue el área de Odonación? No sé, ¿un hectárea, media hectárea, no sé, un cuarto de hectárea? No recuerdo bien, parece que son 70 metros por, no recuerdo bien el otro lado, pero son más o menos 70 y tantos metros, lo que se amplió. Pero no sé cuánto tenía, no sé, será unos 80, 90 metros. ¿Y eso les va a dar capacidad para cuántos años? No, yo creo que muchos años. Y nada más es cuestión de planearlo bien, que ahora sí empezamos a planearlo un poquito mejor, que como está ahorita, que está amontonadito. Pero eso, eso falta que ahora que se empiece a aquel lado del panteón, lo nuevo pues, yo pienso que esa es la planeación que se le dé y va a durar mucho, mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!